Todo comienza con una pareja huyendo de la ciudad, pero su pequeño bebé comienza a llorar. El hombre le dice a su esposa que calle al niño, ya que si no el hombre de nieve vendrá por ellos. La madre no logra callar a su pequeño niño, así que el hombre de nieve los congela. Simon les dice a Fiona y Cake que la única opción de derrotar a Escarabajo es que él sea el rey helado, así sería inmortal y su realidad nunca acabaría. Además de obtener la magia que necesita su mundo, volvería a hacer el ritual para que vuelvan a su hogar y todo volvería a la normalidad. Ellos deciden buscar la corona mágica en esta realidad, pero Fiona se queda dormida. Escarabajo mira la televisión de Prismo que está apagada. Prismo le dice que es una bonita televisión, pero sin el control no es nada. Escarabajo corta la televisión viendo sus circuitos mágicos. Simon ve los circuitos mágicos del control, preparándose para buscar la corona. Él se quita su ropa intercambiándola con la ropa de un espantapájaros. Mientras ellos caminan ven varios objetos tirados, así que Fiona recoge varios estando preparada para la batalla, diciéndole que este mundo es apocalíptico, así que necesitan estar preparados. Ellos llegan a la ciudad mirando que la gente vende muchas cosas, estando el clan del destino. Mientras caminan, Cake habla. Un hombre se espanta ya que en la ciudad no hay magia, gracias al hombre de nieve. Simon le pide a Cake que actúe como un gato de verdad. Ellos se dirigen a la biblioteca, pero varios hombres roban los libros para hacer una fogata, la cual está quemando a un reptil. El líder del clan destino habla que el soldado ha muerto. Ellos le hacen un pequeño funeral, dándole la bienvenida al nuevo clan destino, que serán los amos del lugar. Fiona pregunta a las personas sobre la corona, pero nadie les dice dónde está. Pero el señor ganso le dice que él tiene la corona, pero necesita hacer un trueque. Fiona le da su celular y él le da una corona de papel. Fiona intenta devolverla, pero el señor ganso se niega. Así que Cake lo golpea, revelando a todos que es un gato mágico. Simon y Fiona cargan a Cake yendo a un callejón. El pequeño del clan destino les dice que obtendrá el puño mágico al comerse al gato, pero Jay les lanza un ladrillo. El pequeño toma un cuchillo queriendo lastimarlos. Jay se lo quita, pero pequeña destino los amenaza. Ella comienza a toser dejándolos ir. Jay les dice que deben ser forasteros, ya que nadie pregunta por la corona. Él les dice que su padre encontró la corona y la guardó, así que los lleva a su casa, donde Jay les presenta a su padre siendo Finn. Finn los invita a su casa diciéndole a sus hijos que pongan platos para sus invitados. Escarabajo llega al lugar viendo la ropa que dejó Simon, identificando que es de prismo. Él camina por las calles modificando su cuerpo, preguntándole al señor ganso si vio a unos forasteros. Él le pide un intercambio, pero Escarabajo lo espanta, obteniendo la información. Todos ellos comen diciéndole que la sopa es la que hizo su mamá, y le han agregado muchas cosas por eso hierve infinitamente. Cake mira a su perro Jake. Ella le da sopa tocando su cara dejándole su huella. Simon le pregunta dónde está la corona. Finn invade la pregunta diciéndoles que dormirán cerca de la paja. Jay llega con ellos diciéndole que se le olvidó decirles que su papá siempre evita hablar sobre la corona. Él les dice que cuando tomó vino, les contó dónde dejó la corona, así que decide llevarlos al lugar. Finn ve la fogata con Jake, cuando Escarabajo toca la puerta, preguntando por los forasteros. Pero Jake se asoma y Escarabajo ve la huella de Cake. Finn le dice que solo están sus hijos y él, así que Escarabajo se va. Finn llega donde está la paja, pero no los ve. Su pequeña niña le dice que fueron a buscar la corona, y no la quiso llevar. Jay llega al lugar diciéndole que no hagan mucho ruido. Cake olfatea encontrando el aroma. Ellos levantan una piedra viendo que destruyeron la corona, con una magia muy poderosa. Pequeña Destino llega besando a Jay. Cake les pregunta cómo se hicieron novios, a lo que Jay les cuenta que vino a buscar la corona. Cuando su padre les habló de dónde la encontró, pero él solo encontró una pequeña joya. Pero Pequeña Destino llegó diciéndole que es la propiedad de Destino. Jay le dio la joya haciéndole ver que ese fue su mejor descubrimiento, que fue ella. Desde ese entonces, ellos dos son novios a escondidas. Todo el clandestino llega diciéndole traicionera. El pequeño al delatarla los tiran, y ellos intentan golpearlos. Pero Fiona, Cake y Simon son atados. Mientras que Pequeña Destino mira cómo tienen a Jay, el líder les dice que no puede creer que aún trae esa joya. A lo que Pequeña Destino le dice que se la regaló Jay. Simon ve que es la joya de la corona, y eso está haciendo que se enferme. El líder tira el collar diciéndole que mate a Jay, para ver su lealtad. Simon les dice que si obtienen esa joya, ellos podrán buscar las coronas de todos los universos. Así será más fácil. Cake comienza a estirarse para obtener la joya. Jay corre diciendo que lo apuñale si ella piensa que le haría daño. Pero al mirarlo, lastima a los de su clan. Finn llega alejando a su hijo y Pequeña Destino, mientras pelea con el clandestino derrotándolos a todos. Pero Escarabajo llega diciéndoles que llegó muy tarde. Finn pelea con Escarabajo y lo arroja quemándolo. Simon configura el control para irse de ese lugar. Finn golpea a Escarabajo y este camina en cuatro patas, enterrándole una de sus garras. Simon configura el control, pero Escarabajo se va con ellos a otro universo. Gary toca la puerta de Fiona, diciéndole que ella le prometió que tenían que comprar hoy. Pero él ve que la puerta está abierta. Él entra viendo un caos en toda la casa, diciendo que le robaron. Marshall sale de la ducha, diciéndole que ella vive así. Gary se pregunta quién es. Ambos se preguntan lo mismo. Simon llega a un mundo helado mientras Escarabajo los persigue. Pero un pequeño rayo de hielo congela a Escarabajo. Haciéndose presente el rey del invierno. Diciéndoles que está a salvo en este lugar. Simon se sorprende ya que en esta realidad es un Simon. Cake ve la corona y ella se la quita huyendo, pero dos guardias de nieve la llevan con Fiona. Ella se disculpa diciéndole que necesitan esta corona, para que su Simon de su realidad obtenga su magia. Y su mundo no se acabe. Rey de invierno les dice que puede ayudarlos, pero no les puede dar su corona. Fiona se acerca con él, diciéndole que suena raro, pero ella ha soñado con él muchas veces. Rey de invierno le dice que es posible porque es encantador. Simon queda sorprendido ya que logró todo eso teniendo la maldición de la corona. Él le pregunta cómo logró volverse así. A lo que el rey de invierno le cuenta que fue igual que él, con el mismo deseo de maldad. Pero con el deseo de ser diferente logró cambiar y creó su mundo invernal. Diciéndole que ha conquistado la corona hace mil años. Y puede darle la clave para que él también la domine. Fiona le dice que no quiere volver a luchar. Ya que le hicieron paliza en el otro mundo. Rey invernal le da una espada, haciendo que sus exploradoras luchen con ella. Fiona se siente feliz siendo muy buena con su espada. Él pide que se detengan. Mientras está en su trono, le dice a Cake que le pida un deseo. A lo que ella le pide que cargue la batería del celular de Fiona. Él le da el 100% además de señal. Donde Fiona ve todos los mensajes que Gary le envió. Fiona le contesta que está bien, además del sujeto que es Marshall. Así que no se preocupe. Gary se molesta ya que Fiona siempre lo abandona. Marshall le dice que se irá a comer. A lo que él le dice que sí. Además, Marshall le dice que él fue el que hizo las galletas. Que estaban muy buenas. Rey invernal le dice a Simon que tardará una semana en su laboratorio. Para duplicar la corona. Mientras esperan, pueden quedarse en su reino. Cake le pregunta por la montaña de Dulce. A lo que el rey le responde que no deben de ir ahí. Solo deben quedarse en su reino. Las exploradoras llaman a Fiona para que entrenen con ellas. Mientras Cake se queda jugando, llegando con escarabajo. Él le dice que son un error y deben desaparecer. Gary llega a un barrio peligroso. Marshall le dice que esto no es su rumbo. Pero Gary le enseña que es la mejor dulcería. Porque tienen el mejor cacao de todo el mundo. Gary pide sus ingredientes dándole una prueba del cacao a Marshall. Quedando fascinado. Diciéndole que por eso las galletas de muñeco sabían muy bien. Gary le dice que ha estado mejorando su receta para sus masas de personas. Pero necesita una pastelería a la cual pueda hacer lo que quiera. Pero necesita dinero. Por eso debe conocer las inversionistas Lemon Carp. Que son unas millonarias y las mejores inversionistas de comida. Ray Invernal le da un nuevo traje a Simon. Ya que se veía horrible. Él se quita la corona para duplicarla. Pero mientras comienza el proceso, una nube rosa aparece. Simon ve que es la dulce princesa. Pero Ray Invernal le dice que es la reina del dulce. Siempre viene por él. Él intenta sacar sus poderes. Pero al no tener la corona, la reina del dulce le echa goma llevándose a los dos. Las exploradoras miran cómo se llevan a su rey. Diciéndole a Fiona que siempre pasa esto. Y con su ayuda obtendrán a los dos. Marshall y Gary pasean comiendo dulce. Y pasando un buen momento. Gary entra a la pastelería. Marshall habla por teléfono antes de entrar al lugar. La reina del dulce los encarcela. Simon ve que el rey invernal está tranquilo. Él le dice que ha pasado mucho tiempo haciendo esto. Y siempre logra escapar. La reina canta para el rey invernal. Diciendo que son el uno para el otro. Porque un helado necesita dulce. Y cuando se mezclen en una batidora estarán unidos para siempre. Y un horno los horneará para aprender su amor. Enseñándole su batidora gigante. El rey invernal dice que esto es nuevo. Gary prepara sus galletas dándole a Marshall. Él le dice que ya está listo para que las Lemon Carp las prueben. Pero Gary dice que aún no está listo. Marshall sale cancelando para que no vengan las hermanas. Pero ellas dos tocan la puerta. Gary queda asustado sin saber qué hacer. Las exploradoras y Fiona se deshacen de los banana guardias. Para entrar al reino de dulce. El rey invernal grita a sus exploradoras que es un buen momento para salir. Simon le dice que deben ayudarla. Ya que es una buena persona. El rey invernal dice que solo necesitan que los rescaten. Gary les presenta a las Lemon Carps. Su creación de la masa de gente. Ellas dos prueban. Gary asustado mira a Marshall. Él le dice que todo está bien. Ambas le dicen que saben bien. Pero las caras es lo que no les gusta. Gary les dice que son una historia. Ya que la pastelería es su reino. Presentándoles a Chocofruta. Que está casada con el señor Panquecito. Mostrándoles a pan de canela que tiene el corazón más grande. Fiona llega con pan de canela sacándole el corazón exprimiéndoselo. Gary dice que debes tener cuidado con los chicos malvaviscos. Cake los aplasta. Gary dice que hay una gran variedad de personas. Fiona mata a cada uno de los que Gary muestra en su pastelería. Él les pregunta qué piensan. A lo que ambas lo odian. Fiona llega con las exploradoras para ayudarlos. Fiona mata a toda la dulce gente. Simon le dice a Fiona que hay algo malo en su cabeza de la reina. Pero Fiona hace caso al rey invernal. Él le agradece dándole un beso. Pero al besarla le dice que su magia se ha ido. Convirtiéndose en polvo. Simon mira como la reina del dulce vuelve a su forma natural. Diciendo que le puso la maldición en su corona. Y así estuvo por años. Pero gracias a ella la maldición se rompió. La reina del dulce le pregunta por su dulce gente. A lo que Cake cubre los cuerpos de la dulce gente. Fiona queda triste ya que arruinó al rey invernal. Pero ella mira a Escarabajo. Diciéndole que su simple existencia es un error. Ellos tres toman el control. Yéndose dejando solo a Escarabajo. Gary y Marshall limpian la pastelería. Marshall le pide perdón porque debió preguntar. Pero solo quería ayudar. Gary le agradece ya que gracias a eso dejará de hacer esa receta para siempre. Marshall le pregunta como una chocofruta y un panquecito se juntaron. Gary le cuenta que todo empezó en un caos zombie. Ellos estaban en una pijamada en el dulce reino. Y por un juego de verdad y reto se enamoraron. Simon acobija a un bebé rey helado. Dándole su corona. Cake tiene al bebé Finn, bebé Jake y bebé tronquitos. Cargándolos todos juntos. Simon dice que esto tampoco servirá. Los guardias chicles cuidan a la dulce gente. Simon pasea a bebé Finn y bebé Jake. Llegando con Fiona que está triste. Cake le pregunta qué le pasa. A lo que ella dice que estaba viviendo su sueño. Pero solo estaba lastimando a dulce gente inocente. Preguntándose si hace todo eso en todos los universos. Simon le dice que ese Simon estaba retorcido. Así que ella no tiene la culpa. Además de que encontrarán una corona útil. Y tendrá la maldición que merece. Ellos chocan los puños uniéndose bebé Finn. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!